¡Hola! ¿Qué tal amigos? Dicen los videos, muchos videos, un día más, un video más. Bueno amigos, estamos aquí donde siempre, en La Paila, La Paila, siempre hay noticias. En La Paila siempre hay algo que hablar, en La Paila siempre hay algo que mostrar. En La Paila siempre tenemos algo para el mundo. Y hoy tenemos al grupo Do Mayor amigos, el grupo Do Mayor de La Paila. El primero nos queda, y los armaderos son, efectos invernadero que se fíen y destruyen. Dicen los dos vecinos, que el mundo está perdido, o de manera de contaminación. El coche de un astro van a heredar nuestros hijos, si no le damos toda la solución. Amigos, grupo Do Mayor de La Paila. Amigos, grupo Do Mayor de La Paila, aquí hoy en ensayo para su presentación. Vamos a saludar al profesor Fernando, Fernando Moreno. Yo, profe, buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Cómo está? Aquí los seguidores de Carlos Videos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para los paireños, para los seguidores? Más de 6.000 seguidores. Bueno, hemos estado preparando un concierto, más bien una serenata a nuestro pueblo. Un reencuentro que se les hemos hecho justamente para regalar un canto, un canto a nuestra población, la faena. Nos hemos reunido después de 30 años y tenemos preparadas unas 20 canciones que queremos regalarles a todos en esta noche del 22 de octubre del 2022. Y es con mucho aprecio, nos reunimos todos. El guía hermano viene de los Estados Unidos, los demás vienen de municipios aledaños. Pero de todas maneras nos encontramos aquí con todo el corazón para cantar. Gracias, profe. Bueno, espero que el profesor Fernando Moreno, amigos, que se les viene. Invitación sábado, 8 p.m. Parque Principal de La Paira. Pantalla gigante, también va a haber, amigos, 15 artistas. Van a venir también a acompañar al Grupo Don Mayor de La Paira. Y una sorpresa, una invitada especial. Una invitada especial, amigos. Entonces, esperamos que todos los pueblos vecinos, los municipios vecinos, aledaños, se acerquen a La Paira, la tierra más dulce de Colombia. Lo más importante es que es gratis. ¿Cómo, profe? Un saludo, un saludo también para aquí. Buenas, buenas. Lo más importante es que es gratis. Gracias. Qué evento maravilloso. Hay todas las canciones de música andina para todos ustedes. La esperamos. ¿Quién nos saluda? Lidermán Pozo es miembro de... Lidermán Pozo. Grupo Don Mayor. Hablando Floriano. Lidermán, lo bueno. Gracias. Lidermán, lo bueno. Gracias. Bueno, amigos, vamos a tener otro miembro nuevo. Otro amigo que nos va a acompañar también. Invitemos. Buenas, buenas. Aquí tenemos otro miembro también. Otro invitado al grupo. Don Mayor. Bueno, darnos un saludo. Regalón, un saludo. Sí, bueno. Un saludo para todas las personas que van a acompañarnos. En este proyecto tan lindo que es la música folclórica en Latinoamérica. Con este reencuentro de maestros. Yo voy a hacer mi pequeño aporte con el charango, que es un instrumento de cuerda andino. Y contento de poder compartir acá en La Paila esta música andina. Música que además es un patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, aquí con mucho cariño, vamos a hacer un show bien lindo para todas las personas de la país. Listo, gracias. Gracias, bueno. Les escuchamos, amigo, otro joven miembro de Don Mayor que nos va a acompañar este fin de semana. El sábado, 8pm, totalmente gratis, con muchos cariños. El grupo Don Mayor invita a todos los colombianos que vengan a La Paila, la tierra más dulce de Colombia a este gran evento. Don Mayor. Buenas noches, joven. Buenas noches. Bueno, yo soy Willy Buenú, uno de los músicos invitados para este gran evento que vamos a tener el sábado. Así que nada, los invitamos para que vengan el sábado a La Paila y los que están en La Paila, recuerda que nos acompañen. Bien chévere, música bien bonita, bien bacana. ¿Qué instrumento baja? Batería. Batería. Baterista. Listo. Muchas gracias, bueno. Bueno, amigos, ya escuchamos entonces. Grupo Don Mayor, El Reencuentro. El Reencuentro, El Reencuentro. ¿Quién está por aquí también? ¿Quién está? Otro amigazo de La Paila. Otro amigo internacional. ¿Qué más está igual? Muy bien, muy bien. Bueno, es igual acá. Cuando fue el... Amigo de la Paila. Bueno, amigos, sigamos aquí saludando un joven mayor, otro joven. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién, mijo? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos para los suscriptores que nos están viendo? Más de 6.000. ¿Qué les decimos? Pues es algo chévere que haya un reencuentro de una agrupación tan importante de la región. Yo soy un músico invitado, gracias a mi compañero Luis y estamos vinculados a una institución educativa y pues, por cosas de la vida, pues me integré acá con este grupo. Y bueno, la idea es que sea un buen acto para ti. ¿Qué? ¿Cómo es tu nombre? Ángel Román. Ángel Román, ¿de dónde? Yo soy del municipio de La Unión. ¿De La Unión? Grupo Mayor también. Por ahora, pues, estoy invitado. Ah, bueno, bueno. Gracias, Román. Bueno, en La Unión también tenemos miembros aquí. Dos mayores. Bueno, Steward, por fin. El internacional. ¿Qué más, Steward? ¿Cómo vas a tu preparativo? Muy contento con el grupo como mayor, agradecido por habernos invitado a formar parte de este proyecto, de este gran reencuentro. Hacía más de 20 años que no se reencontraban. Es un concierto que se está preparando a mucha conciencia y nos sentimos orgullosos y satisfechos de poder participar como mezcla Latina Broder en este gran concierto, interpretando dos canciones con el majestuoso grupo Do Mayor de La Paila. Así que lo estamos invitando a todos para que no se pierdan este súper concierto, este sábado, 22 de octubre, a partir de las 8 de la noche, en el parque principal de La Paila. Do Mayor, renaciendo en Do Mayor nuevamente. Renacer. Bueno, gracias, Steward. Bueno, escuchamos a Steward, otro miembro del grupo Do Mayor, grupo de hace 30 años. Aquí están con el profe Fernando Moreno. Y bueno... Bueno, bueno. Aprovechemos el momento, pues. Aprovechemos el momento que tengo. Por ahí también está Diego Cano, muy conocido en La Paila también. Bien, guitarrista y cantante, Diego Cano. Bueno, falta un saludo aquí de este caballerísimo. ¿Cómo está? ¿Cómo están sus preparativos para este fin de semana? Bien. Aquí estoy ensayando con los muchachos con mucha fuerza, mucho tenismo. Y esperando que ustedes, el gran pueblo paileño, nos acompañe el sábado a las 8 de la noche, a La Paila Valle. ¿No? Están todos invitados. Un abrazo para todos. Comisiones. ¿Quién nos hace un saludo? ¿Nombre? Juan Carlos Pérez. Juan Carlos Pérez también, Do Mayor. Gracias, Juan Carlos. Bueno, amigos, escuchamos. Bueno, sábado, 8 p.m., recuerden, este fin de semana, 22 de octubre, totalmente gratis, gran concierto, Do Mayor, 15 artistas, 15 artistas. Bueno, aquí estamos hoy en los ensayos, estamos en los ensayos. Así está ensayando esta noche el grupo Do Mayor de La Paila, reencuentro. El reencuentro. Grupo Do Mayor de La Paila, amigos. El reencuentro. Bueno, amigos, ¿sabes que hace más o menos 30 años no habíamos estos artistas juntos? 30 años. Liderman de Estados Unidos. ¿Sí? Pero de La Paila. De La Paila, claro. Aquí estudié, Hernando Caicedo, aquí me gradué, aquí me enseñaron. O sea, aquí me hicieron un nombre. Sí. En La Paila para... Bueno, tenemos niños también escuchándonos, viéndonos. No, no, bórralo, bórralo. Bueno, amigos. Bueno, vamos. Aunque sea verdad. Vamos, vamos. Diego, con este ya te llegamos a que está acá con el cocinio. El campo es para los niños. Te llevo una hasta recién primer. Bueno, amigos, hasta la próxima. Carlos Vídeo, muchos vídeos. El reencuentro Grupo Do Mayor en La Paila. Este 22 de octubre, sábado. Totalmente gratis. Amigos, los esperamos. Todos los colombianos que puedan, vallecaucanos, que vengan a acompañar al reencuentro de Do Mayor. ¿Listo? Hasta la próxima, amigos. Carlos Vídeo, muchos vídeos. Un día más. Un vídeo 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 más. ¡Gracias!